¿Qué es la princesa Leonor? Ha corrido a los garitos a todos los asesores de moda que la aniñaban y se ha mostrado como lo que es, la futura reina. Próxima a cumplir los 15 años el 31 de octubre, la princesa Leonor se ha encargado de mostrar su cambio al mundo en la fiesta nacional más esperada del año. La princesa Leonor ha pasado de llevar looks aniñados a dejar paso a prendas mucho más juveniles y algunas adultas de firme. Esta fiesta nacional ha supuesto un antes y un después para la princesa Leonor en lo que se refiere a cuestiones de moda. En el armario de esta niña quedaron aquellos vestidos floreados o detalle clásico que lucía antes. La princesa Leonor ha aparecido vestida como una auténtica adulta, con tacones incluidos. Su look ha dejado boquiabiertos a sus propios padres en la celebración del Día de la Hispanidad. El estreno de la nueva imagen de la princesa Leonor promete ser apenas un avance de lo que veremos el próximo viernes de nuevo. Un momento clave en los premios Princesa de Asturias. El look de la princesa Leonor con aires vintage, botones con perlas y un aplauso universal, le abren las puertas a esta nueva etapa. ¡Suscríbete al canal!